Música Yo me quedo aquí mi loca Uff, tu te quedas con una joya Acuérdame lo mío la semana que viene Tato mi loca De vale ¿Y tú? Aquí Que vine de vale Lo mismo de siempre Tu papá Dale banda mi loca Y esas llaves Esas son las copias de la llave de la casa de mi mamá Allí en el campo La próxima semana me voy Tú decides si te viene o no Móre, ¿ya estás lista? Ya casi flaco Mira mi niña Tu mami y yo vamos a llegar un poquito más tarde Porque tú sabes que la doña se toma su tiempo cambiándose Así que vas a esperar un ratico más, vale Que espere Tú y mami nunca tienen tiempo para mí No los molesto más ¿Qué pasa? Elio está un poco rara últimamente Rara No, no, no Pero ¿y rara de qué? Tenemos que ir para allá ahora mismo Pero vamos, vamos, vamos Mana, ¿estás aquí en el parque? Sí, yo estoy aquí en el lago Yo te espero Mira, ven rápido Espérame que me voy contigo Solo ven rápido Eli, cariño ¿Por qué no nos coges la llamada? Tu papá me dijo que tú no nos vas a volver a molestar Entonces yo quiero saber ¿Qué tú quisiste decir con eso? Entonces no nos vas a esperar Te dije una semana, ¿no, verdad? No veo los cuartos de mi Melke Tengo bonita y todo Pero mala cara Mana ¿Qué pasó, Mana? Mana ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Mami, ven! Yo los espero ¡Vengan! ¡Mana! ¡Mana! ¡No! 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 ¡No, Marías! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Mana, no! ¡No!